La llave maestra número 20 de la excelencia finalmente llega a ti y esta llave se logra activar una vez tienes posesión de las otras 19 llaves de abundancia que son la antesala junto con la 20 para recibir la meta llave maestra número 21 y que aún no ha recibido está por llegar más exploremos por ahora el significado de la llave maestra de la excelencia para vivir una vida de excelencia la premisa fundamental que aprendí en la última década y que quiero compartir contigo es que debes vivir un día a la vez sólo tienes en esta vida un día y requiere que decidas qué harás con estas 24 horas que te han sido otorgadas y esto es bajo el supuesto que logremos vivir completas esas 24 horas la excelencia personal se define como un estilo de vida una actitud mental y un pensamiento inclinado a solucionar cualquier problema no importa la adversidad que estés enfrentando en este momento en tu vida la excelencia es esa actitud ante la vida que te hace buscar ser cada vez mejor y salir adelante a pesar de las condiciones a pesar de la situación a pesar de lo que piensen digan y hagan otras personas en otras palabras se puede definir como la manera en la que tú logras desarrollar gran parte de tu potencial sin perder tiempo en buscar excusas o razones para demostrar que algo no se puede hacer la llave de la excelencia quiere compartir contigo un cortometraje que muestra el camino que te lleva a perder la excelencia y por tanto todas las llaves maestras que has recibido a este momento. Veamos con nosotros la ¡Gracias! 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 Tener una vida de excelencia implica enfoque, partir desde tu propósito, estableciendo tus objetivos, metas y resultados de corto, mediano y largo plazo y para ello requieres que cada día avances en tus tareas y las ejecutas de la mejor manera posible con ese enfoque de excelencia de querer hoy hacer lo mejor que ayer y mañana mejor que hoy una vida de excelencia te conecta al camino de la abundancia y este es el reto de hoy